hola chicas que tal bienvenidos al taller de lily mi nombre es liliana para las que no me conocen y te invito a que te suscribas si te gustan los proyectos que voy realizando bueno quiero comenzar que hoy vamos a reciclar hojas de revista vamos a hacer este un monedero también lo podemos utilizar como porta cosméticos muy bien lo que vamos a hacer es tomar hojas de revistas que son como un poquito plastificadas y vamos a cortarlas por la mitad y vamos tomando y así hacemos con todas vamos a hacer bastante unas más o menos 40 entonces vamos a doblarla así más o menos dejando dos dedos para la terminación para que quede pegada podemos usar para sostener un poquito de cinta apenita porque después le vamos a poner con la vinílica como para que no se nos abre y así con y tenemos todas las hojas dobladas lo que vamos a hacer este yo le había dicho que para sostenerla le hemos puesto cinta doble cara que resistente pero también lo podemos hacer una forma más económica para no gastar tanta cinta para colocar es que no es que se nos va a quedar y nos va a quedar y nos va a quedar y las dos formas o también pueden utilizar este adhesivo en barra le quedan cerrado rato marcada de hoja de revista doblada y vamos a ir entrelazando la como ponemos una en una forma horizontal y voy a agarrar cinta doble cara así hacemos más rápido vamos poniendo la cinta y la vamos pegando y ahora lo que vamos a hacer como ven es el mismo ancho entonces vamos a ir entrelazando y como así un paso por debajo paso por debajo por arriba por abajo por arriba por abajo si lo largo por arriba y por abajo vamos bajando vuelvo con otra que no se nos mueva del lugar si no se pueden ayudar con estos brochecitos no se pueden ayudar con estos para que no se nos mueva nada y ¡Gracias! 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 Contact Contact es un un plástico plastificado con pegante y vamos a plastificar y este más grande tiene 22 centímetros por 23 entonces lo que vamos a hacer tenemos que plastificar ambos lados entonces, vamos a tomar una tijera vamos a hacer una marca y vamos a cortar hasta la marquita hasta la marquita vamos a sacar un poco y acá tengo que tener cuidado porque tengo nylon abajo entonces voy a ponerlo así yo en este caso puse un trozo de goma eva si no pueden poner alguna tela con cuidado con cuidado apoyamos así ahí y suavemente vamos corriendo así y la mano hasta ahí vuelta y hacemos lo mismo y sobre lo que cabe ponemos aquí ven un poco quedando así acompañamos acompañamos ahora ahora tomamos a ver necesitamos una una maderita una espátula una tarjeta y y un pedacito de tela lo envolvemos así ven y hacemos este trabajito que tenemos el rectángulo de 22 x 23 cm vamos a colocar el cierre el cierre lo podemos colocar así y aquí yo lo voy a coser ahí vengo bueno acá volví esto lo cosimos el cierre y luego hicimos dos costuras rectas una de cara ahora lo que tenemos que hacer es darlo vamos dando queda listo tiene un cierre resistente y luego lo y y Gracias por ver el video.